La muerte del niño Damian al caer en la alberca del Centro Educativo Pinginan Bay ha generado que actualmente las guarderías refuercen sus medidas de seguridad y que las instituciones como Protección Civil y la Secretaría de Educación ahora sí estén trabajando en la regulación de estos lugares. Lo de Damian está sirviendo para muchos niños. Están súper protegidos ya los niños por la omisión de muchas dependencias que no lo hacían su trabajo, ahora sí ya lo están haciendo. Las guarderías están súper protegidas ya en cuanto a la protección de niños. Ya les metieron extinguidores, ya les metieron puertas de emergencia, han hecho remodelaciones. Gracias a mi hijito. Gracias a Damian. Este 30 de abril es el Día de la Niñez y en la familia de Damian hay tristeza. No habrá celebración como años atrás. Algo muy triste para mi hija que se va a pasar solo este día de niño, no va a tener quien celebrar y para acabarla de pregar, amigo. Samuel, fíjate que el Día 30, el Día del Niño, va a ser el cumpleaños de Amparito, la mamá de Damian. Será va a pasar triste, pero... A mí me da mucha tristeza, pero vamos a seguir adelante. Respecto a las investigaciones por la muerte del niño de tres años, que falleció el 7 de febrero de 2023, reveló que luego de las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con la familia y se realizaron nuevos peritajes que estarán disponibles en mayo. La primera semana de mayo traen respuesta a los de México. Y la traen muy buena y muy fehaciente, porque se fueron muy molestos de que el peritaje de Tuxtla Gutiérrez les fue una porquería por completo el peritaje. Únicamente le pusieron 18 centímetros de agua que encontraron en la alberca. Pero son tontos, porque tenemos una foto que vamos a sacar a la luz pública, donde el día de que el niño se ahogó, estaba totalmente llena la alberca. Y hay unas fotos que se tomaron el día que se ahogó el niño y está hasta el tope de la alberca de agua. Asimismo, reveló que la defensa legal del propietario de la guardería, quien está en la prisión vinculado a proceso, tuvo un acercamiento. Se nos acercaron los abogados de patrinos, queriéndonos, nos insinuaron, pero queriéndonos ofrecer dinero para que esto ya se calmara. No les vamos a aceptar dinero. Hablaron de una buena suma de billetes, pero no les vamos a aceptar dinero. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.